Oiga, usted es de las personas que le dice, ¿cómo amaneciste? Y lo primero que dice, pues ahí vamos. Oye, que, ay, es que ando de esto, ay, es que el otro. Usted mismo le está echando carga a su vida. Es por eso que nosotros aquí siempre le tenemos la mejor manera de qué hacer o cómo planear la vida. Y es por eso que Anet nos presenta a nuestro invitado. Así es, está con nosotros el terapeuta Emilio García. Porque, ¿qué o a quién estás esperando para crear tu vida? Bienvenido. Muchas gracias, Anet. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, sucede que estamos esperando que suceda muchas cosas. Antes de ponernos las pilas y elegir crear lo que realmente hacemos que hay en nuestras vidas. Es cierto, es cierto. Cuando sea rico voy a ser feliz, cuando baje de peso voy a ser feliz. Sí, sí. Y sabes qué pasa que, fíjate que lo que es más como peligroso es que de manera inconsciente nosotros tomamos esas elecciones impelidos por todo lo que funciona alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuántas chicas, por ejemplo, están esperando crear su vida hasta que aparezca un hombre que tenga ciertas características? Entonces, mientras no aparece esa persona, yo estoy en un stand-by en donde no realmente me permito ser todo lo que yo soy y crear todo lo que yo quiero crear. Y eso no solamente con las chicas, también con los hombres. ¿Cuántas, en cuántos lugares de manera inconsciente nosotros ya decidimos que tiene que suceder de alguna forma o que tiene que haber una persona que tiene que hacer las cosas por nosotros, que nos tiene que apoyar, que las cosas se tienen que configurar de cierta forma para que entonces nosotros seamos capaces de actualizar o crear algo? Y entonces la invitación justamente es a destruir y descrear eso. Es pararme, sentarme un momento y decir, bueno, ¿a quién estoy esperando para crear mi vida? ¿Qué estoy esperando? ¿Estoy esperando la realización de un logro que tenga el dinero? Porque, curiosamente, el dinero lo utilizamos como pretexto para no crear nuestras vidas. Cuando tenga dinero, cuando tenga dinero voy a hacerlo, te voy a hacerlo, aquello. Entonces, ¿qué tal que te preguntas? ¿Qué estoy esperando? ¿A quién estoy esperando para crear mi vida? ¿Y lo destruyo y lo descreo ahora? ¿Ahora mismo? Y en este momento, ¿qué podría elegir? ¿Qué puedo ser yo hoy que creará lo que yo deseo crear? Entonces, te pone en un lugar completamente distinto. Y también, ¿cuáles son las posibilidades que no estoy considerando? Porque ya concluí que para que algo se dé o para que yo sea feliz, ciertas personas tienen que llegar o que tales circunstancias se tienen que dar. O sea, todo ese idealismo utópico que nos invade todo el tiempo. ¿Estarías dispuesto a destruir y descrear también todos los idealismos, las utopías, acerca de cómo deberías tú de lograr las cosas que quieres lograr tus sueños? Entonces, bueno, destruir y descrearlo ahora y pregúntate, ¿qué es realmente posible para mí? ¿Qué no es posible para ti, Anet, ni para ti? O sea, lo que es posible para ti es una configuración muy distinta de lo que es posible para él. Y además, en este momento, lo que era posible para ti hace un año no es lo mismo que es posible en este momento para ti. Entonces, si tú te detienes y dices, ¿qué es posible realmente ahora para mí? Y empezamos a fusionar entonces con posibilidades y con elección. Y tener en cuenta que, ¿qué tengo que elegir? O sea, que no voy a estar esperando que algo se dé o que alguien llegue y que pueda ahora yo ya crear algo. Oye, profe Emilio, tú como terapeuta, prácticamente, o sea, lo que nos estás diciendo es de que lo que hacemos en Año Nuevo, el día 31 de diciembre, lo estemos haciendo siempre, porque es cuando comenzamos con nuestros 12 deseos, ¿no? De los cuales cumplimos o tratamos de hacer la mayor cantidad, pero los vamos interrumpiendo. Entonces, lo que nos estás diciendo es hagamos nuestros 12 deseos de 31 en el aquí y ahora, ¿no? Claro, pero eso es parte, de hecho, del tema. Estoy esperando que sea Año Nuevo para entonces crear mi vida. Entonces, ¿qué tal que mejor ahora? Me pregunto durante unos días, ¿qué es lo que deseo crear en mi vida con mi negocio, con mi relación de pareja? Ahora mismo me detengo. Y entonces, cada día, dividir, o sea, no hacer como una gran cosa, ¿no? Algo que entonces es tan abrumador que para transformarlo todo requiere que yo me vaya a un retiro. No se trata de eso. En mi día a día... Que no sea tan drástico, ¿no? Sí, que no sea tan drástico. Porque si no, no lo vamos a hacer. En mi día a día me detengo unos minutos. ¿Qué puedo elegir? ¿A quién tengo que llamar hoy? ¿A quién tengo que llamar hoy para hacer que funcione este negocio? ¿Qué tendría que elegir? ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde tengo que salir? Hacer esas preguntas. Y obvio, bueno, ustedes ya me han tenido invitado en otras ocasiones, invitamos a la gente a que pregunte y que no responda inmediatamente con su mente racional. Cuando preguntamos, lo que hacemos es invitar toda una configuración de moléculas, de posibilidades para que se abran y se empiecen a manifestar. Y estas pueden manifestarse en forma de personas, de mensajes, de energías, de claridades. Entonces, hago esas preguntas y entonces van a venir esas intuiciones, esas iniciativas. Y muy importante, me pongo en acción. Me pongo en acción para transformar algo aquí y ahora. Y es cierto. Es decir, a ver, voy a hacer un plan. Quiero esto, pero hay que hacer un plan para que eso se vuelva realidad. Si no tienes un plan para llegar ahí, va a ser muy difícil. Fíjate, es muy interesante lo que mencionas porque en verdad, qué bueno que la gente se pudiera detener y decir, a ver, ¿qué requiero hoy para crear esto? Y tener una lista o un plan, pero luego tener toda la apertura para soltar ese plan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que este universo es muy caótico, muy vasto y de repente las cosas no suceden como nosotros creíamos. no se manifiestan como nosotros creíamos ni cuando creíamos. Entonces, yo tengo que estar abierto a recibir. Porque resulta, por ejemplo, volviendo al tema de la chica y la pareja, resulta que está esperando que tenga esa pareja o ese hombre unas condiciones ideales y tiene otros pretendientes o otras posibilidades y no las acepta porque no tienen esas características que ya decidió con un punto de vista fijo que tienen que ser esas. Entonces, ¿cuántos puntos de vista fijos, cuántas realidades fijas, cuántas mentiras fijas estás usando para no crear tu vida? Pregúntate eso y ahora, en este momento, lo destruyes y lo descreas. Entonces, tengo mi plan y a medida que voy me abro a recibir y pregunto también, cuando recibo algo, algo se manifiesta. Por ejemplo, tú quieres un nuevo trabajo y de repente se aparece una persona que te platicó pero no es exactamente lo que tú estabas pidiendo. Entonces, tú preguntas en ese momento, ¿es esta la posibilidad que yo pedí que se está actualizando o no? Y si yo de repente percibo que hay como una energía, una ligereza, algo que tiene que ver con esto que yo quiero lograr, lo elijo. Pero si de repente no tiene nada que ver, se siente algo denso, algo separado, no lo elijo. Oye, profe Emilio, me imagino que todo eso lo vamos a ver en tu conferencia porque ya lo dicen las Sagradas Escrituras, no te fíes de los falsos profetas que ahorita en las redes sociales nada más hablan bonito, ya intentaron ser cantantes, intentaron ser locutores y ahora resulta que son influencers para darle calidad a su vida. Y tú, si tienes toda una experiencia, es por eso que nos estás invitando a nuestra gente, ¿no? Por supuesto. Y pues bueno, obviamente pueden recibir asesoría en venir a cursos o a una asesoría personal, pero se trata de que la gente se empodere a crear hoy y sepa que lo puede hacer hoy. Hoy mismo. Gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Muchas gracias.